La Dirección General de Aduanas distribuyó material audiovisual en el que presenta el modelo de puesto de control que construye en la comunidad fronteriza de Carrizal, provincia de Elías Piña y que generó polémica. A través del video, el organismo aduanal explica que este puesto de Elías Piña será similar a otros tres que están construidos en Jicomé, en Valverde, en Los Pilones, en Azua y en Copey, de Montecristi. Con el audiovisual de Dirección de Aduanas se propone cambiar la idea de que en la frontera de Elías Piña se está construyendo algún tipo de muro para evitar el flujo migratorio. En la unidad que se construiría con el fin de regularizar la actividad comercial en esa parte de la frontera con Haití, se instalarían además de la aduana otros organismos castrenses de inteligencia y también del Ministerio Público.